¡Vaya! ¡Pero qué gato tan bonito! ¡Sería una pena que desaparezca! Manita chucherías, suscríbete a mi canal. ¡Hola Conan! ¿Cómo estás? ¡Conan! ¿Qué quieres jugar hoy Conan? ¡Conan! Oye Conan, ¿qué te parece si jugamos a algo? ¿Más juegos? Podemos jugar a las cartas. ¡O podemos jugar al escondite! ¿Qué tal si jugamos a las cartas? Suena muy divertido. ¡Ay sí! Voy por ellas Chase. ¿Alguien tiene un cinco de corazones? Yo tengo un ocho, pero es un trébol. Se me hace que voy a ganar. ¡Vaya! ¡Oh! ¡Pero si eso es un gatito! ¡Me encantan los gatitos! Oye, Conan, estábamos hablando y ¿qué tal si vamos al parque? ¡Ay, sí! ¡Qué buena idea! ¿Aunque no les gustaría mejor jugar aquí? ¿No quieres ir al parque y estar con la naturaleza? Y... ¡No! Vamos a quedarnos a jugar aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué gato tan bonito! ¡A mí me encantan los gatos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y quiero este gato para mí! ¡Creo que lo voy a robar! ¡Ja, ja, ja! Como siempre, la patrulla canina está aquí. ¡Ja, ja! Voy a tener que deshacerme de ellos. ¡Ja, ja, ja! Les voy a lanzar un hechizo de sueño. Y se van a quedar dormidos. Y mientras están durmiendo, ¡me voy a llevar al gatito! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Conan! ¡Es tu turno! ¡Mmm! ¡Un tres de corazones! ¡Tengo un dos de corazones! ¡Vaya! ¡Pues parece que he ganado yo! ¡Vaya, Conan! ¡Eres un poco tramposo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Este es el lugar perfecto para meter a ese gatito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, sí! Lo voy a encerrar en esta jaula. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y será mío, ¡sí! ¡Será mío! ¡Ja, ja, 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 ja! Llegado la hora de tirar el hechizo que los hará dormir a todos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que les dé sueño a la patrulla canina! Ah, chicos, ¿vamos a seguir jugando? Tengo un poco de sueño. Ah, no me siento muy bien. ¡Sky! ¿Pero qué le pasó? Creo que se quedó dormida. ¡Oh! ¿Chase? ¡Ay! Yo también tengo un poco de sueño. ¡Chase! ¿Chicos, están bien? ¿Qué pasa? Tenemos sueño, Conan. ¿Sueño? Creo que me voy a dormir un ratito. ¡Chase! ¿Sky? ¿Chase? ¿Sky? ¡Oh, no! ¡Marsha! ¡Ay, yo también me voy a dormir, Conan! ¡Ah! ¡Chicos, despierten! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Tú quién eres? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ese que la patrulla canina se ha quedado dormida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, gatito! ¡Ah! ¡Pero, pero tú quién eres! ¡Pero qué fea! ¡Ja, ja, ja! ¡No te me acerques! ¡Ah! ¡Me das miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven conmigo, gatito! ¡En mi casa hay mucho atún! ¡Ja, ja, ja! ¿Atún? ¡Atún! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué panza tan suave! ¡Ja, ja, ja! ¡Podría quedarme aquí durmiendo todo el día! ¡No me muerdas! ¡Oye, no me muerdas! ¡Sígueme, sígueme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pero qué sueño me pegué! Estaba soñando con una bruja y... ¡Ah! 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 ¿Dónde está Conan? ¡No, auxilio! ¡Déjenme salir! ¡Ah! ¡Chicos, ayuda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie va a venir a ayudarte, gatito! ¡La patrulla canina está muy dormida! ¡Ja, ja, ja! ¡Sky, Skye! ¡Despierta! ¡Despierta, Skye! ¡Chase! ¡Estaba soñando con una bruja! ¡Ah! ¡Yo también soñé con una bruja! ¡Ah! ¡Marshall! ¡Marshall! ¡Despierta, despierta! ¡Ay! ¡Cinco minutos más! ¡Marshall! ¡Tuve una pesadilla! ¡Estaba soñando con una bruja! ¡Creo que no fue un sueño! ¡Fue real! ¿La bruja nos hizo esto? ¿Dónde está Conan? ¡No se preocupen, chicos! ¡Nosotros somos la patrulla canina! ¡Y vamos a ir a salvar a Conan de las garras de esa horrible bruja! ¡Vamos a rescatar a Conan! ¡Chicos! ¡Aquí está la bruja! ¡Y tiene encerrado a Conan! ¡Sky! ¡Tú vas a distraer a la bruja! ¡Y mientras, Marshall y yo vamos a liberar a Conan! ¡Muy bien! ¡Pero qué fue ese ruido! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¡Tú deberías estar dormida! ¡Ven aquí, pequeña! ¡Pues si quieres atraparme! ¡Alcánzame! ¡Ah! 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 ¡Ven aquí! ¡Chicos, ayúdenme a salir! ¡Estoy atrapado! ¡Marshall, ayúdenme a abrir esto! ¡A ver, a ver! ¡Ah! ¡Listo, Conan! ¡Ya puedes salir! ¡Sal, sal! ¡Ven aquí, bruja! ¡Trata de atraparme! ¡Ven aquí, pequeña! ¡Ah! ¡Pero por qué está abierta la jaula! ¡Dónde está mi gatito! ¡No! ¡Mi gatito! ¿Estás segura que no está ahí dentro? ¡Ah! ¡No! ¡No está aquí adentro! ¡Gatito! ¡Cierra la puerta! ¡Listo! ¡Oh! ¡Ahora te quedas ahí encerrada, bruja! ¡No! ¡Patrulla canina! ¡Me han engañado! ¡Eso te pasa por robar gatitos! ¡Sáquenme de aquí, patrulla canina! ¡Muchas gracias por rescatarme, chicos! ¡No fue nada, Conan! Porque nosotros somos la patrulla canina. ¡Y para nosotros no hay imposibles! ¡Sí! ¡Hola, manitas! ¿Les ha gustado el video de hoy? Recuerden que si les gustó el video, ¡manitas para arriba! Compártanlo con sus amigos y no se olviden de suscribirse al canal. ¡Y nos vemos en la siguiente aventura de la patrulla canina! ¡Adiós! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡ elsewhere que estamos en la página de la탈